¿Qué más comentó el titular del órgano de fiscalización, Carmen? Bueno, también estuvimos platicando con él acerca de esta auditoría permanente para el Programa de Seguridad Integral Escudo. Y bueno, en este sentido, el auditor general manifestó que sería hasta el mes de febrero, o sea, hasta finales de este mes, que se inicie con la auditoría que mira el funcionamiento de la tecnología del programa Escudo. Se había mencionado de este 15% de arcos de seguridad que no estaban funcionando, que se hacían los señalamientos de que no tenían energía eléctrica. Nos comentaba Javier Pérez Salazar que esto fue el resultado de la auditoría practicada al ejercicio 2013. En este ejercicio 2013, el gobierno del estado no estaba con la obligación a que ya estuvieran 100% operando, porque este año fue solamente para instalar toda la tecnología. Entonces, al momento de hacer esta observación de que 18, si mal no recuerdo, arcos carreteros, no tenían energía eléctrica, no es nada relevante, porque todavía no tenían la obligación de estar operando. Este fue el informe del 2013. Y la auditoría del 2014, que podría iniciar a finales de febrero, es la que va a medir el funcionamiento real de lo que es el programa de seguridad Escudo. Ya un año después. Exactamente. Si te pasa, escuchamos lo que comenta Javier Pérez Salazar, donde menciona que no es relevante el hecho de que no funcionen, o que no se haya tenido la energía eléctrica, en esta observación que hicieron de la auditoría del 2013. Correcto, Carmen. Es correcto. Son sugerencias que no están vinculadas con, diría, con infracciones, a marcos jurídicos, al mismo contrato de prestación, a los anexos que lo conforman. Son asuntos totalmente accesorios en su momento, ¿no? Y entonces, por lo que corresponde al periodo de revisión, y ahí es donde me centro, la revisión tiene la particularidad de que se hace al 100%. Es la única auditoría que tengo antecedentes en esta institución, que pudo tener una cobertura del 100. Más de 13.700 componentes fueron verificados físicamente. Muy bien. Habrá que esperar lo que pase en la auditoría del 2014, pero bueno, ya queda claro que los arcos no funcionaban en 2013, y que era una cuestión normal, porque se estaba dentro del periodo de instalación. Así es, entonces no hubo mayor... Seguimiento, sanción. Así es, y nada más comentarte que el resultado de esta auditoría que hicieron en el ejercicio del 2013, derivaron tres observaciones. Una, porque no se contaban con los permisos para colocar todos los arcos carreteros. La Secretaría de Seguridad Pública no contaba con los permisos, porque en algunas carreteras, en algunas vialidades, eran de jurisdicción federal. Entonces, se hizo esa observación, que fue subsanada, porque después se entregaron todos los permisos. Y también que el terreno donde se instaló el C5, en el puerto interior, no era propiedad de gobierno del Estado. Pero después, la Secretaría de Seguridad Pública envió un acuerdo de ayuntamiento, donde el municipio de Silao dona el terreno al gobierno del Estado. Entonces, queda subsidiado, bueno, a medias cubierta esta observación, porque todavía no se han presentado las escrituras como tal, que es un proceso que lleva un poco más de tiempo. De las áreas de donación que se le tocaron al municipio, ahí en el fraccionamiento industrial, el puerto interior. Exactamente, y la tercera observación fue porque los aparatos tecnológicos no contaban con una póliza de seguro en caso de robo o daño, pero ya después, antes de que terminara la auditoría, se presentaron ya las pólizas de seguro, entonces también quedó subsanada esta observación. Y bueno, finalmente, así es como concluye la auditoría del 2003, el programa de seguridad integral escudo. Estaremos muy pendientes de la auditoría 2014, que es donde ya se va a evaluar el funcionamiento de cada aparato tecnológico. Y bueno, también comentarte, Arnoldo, que va a ser en los próximos días cuando el auditor general, Javier Pérez Salazar, se presente ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política con los diputados para presentarles el calendario de auditoría. Y aquí se va a fijar qué día inicia cada una, entre ellas, bueno, la del programa de seguridad escudo.